Asesino convicto escapó de una prisión de Arkansas usando escombros y una manta. La policía está buscando un hombre que se escapó de la cárcel del condado de Dallas en Arkansas la madrugada del domingo. Paul Grice, de 38 años, se encontraba todavía en la cárcel cuando un recuento tuvo lugar alrededor de las 11 y 30 de la noche del sábado. Las autoridades no se dieron cuenta que había escapado hasta alrededor de las 2.30 de la mañana del domingo. Grice aparentemente escapó escalando una valla de la cárcel antes de poner una manta sobre el alambre de púas. Antes de escapar, Grice estaba esperando para ser transferido al Departamento de Correccionales de Arkansas tras ser declarado culpable por cargo de robo y porte de armas. Los registros de la prisión muestran que fue declarado culpable de asesinato en segundo grado en la década de 1990.